La Iglesia de los Santos Justo y Pastor es familiarmente conocida como Iglesia de San Justo. La torre tiene tres cuerpos, macizo el inferior y construido con mampostería berroqueña, el segundo con dos arcos ciegos que apoyan sobre columnas en cada cara y el último cuerpo románico. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en los años 90 del pasado siglo y ha pasado de ser una de las muchas construcciones románicas ignoradas de Segovia a uno de los lugares más señalados por la totalidad de las guías turísticas, gracias al descubrimiento de sus pinturas románicas. La Iglesia de los Santos Justo La Iglesia de los Santos Justo Se ha hallado un ángel incensando un sepulcro, una reina y dos damas, además de un obispo sentado. Se ha interpretado como una escena contaminada entre las tres Marías y el sepulcro vacío y con el hallazgo del sepulcro de Cristo por parte de Santa Elena, madre del emperador Constantino el Grande y el judío Judas. Es destacable el hecho de que se conservan importantes restos de policromía que cubría primitivamente la piedra. Pero esta modesta iglesia de calicanto y ladrillo, levantada por artesanos locales, bien cristianos o mudéjares del arrabal, debe su reconocida fama a las pinturas románicas. Estas pinturas fueron halladas en 1963, cuando se procedió la limpieza y restauración del ábside. La decoración pictórica cubre parte de los tramos rectos presbiteriales, el hemiciclo y la bóveda de cuarto de esfera y cañón. La decoración pictórica cubre parte de los tramos rectos presbiteriales, el hemiciclo y la bóveda de cuarto de esfera y cañón. La decoración pictórica cubre parte de los tramos rectos presbiteriales, el hemiciclo y la bóveda de cuarto de esfera y cañón. En cuanto al arte mueble de este templo, no cabe duda que el gran protagonista es la imagen de madera del Cristo de los Gascones. Existe una leyenda donde se relata que un grupo de Gascones portaban esta imagen de Jesús en una mula, sin saber el lugar idóneo donde depositarla. El animal, tras un largo recorrido por la ciudad, quedó muerto a los pies de esta iglesia, señal de que éste debía de ser el lugar elegido para su conservación. Se trata de una escultura del siglo XII y articulada, de modo que puede ser colgada por los brazos en cruz, mostrando la crucifixión, y también colocarlos antebrazos sobre el pecho, como el Cristo muerto yacente en el sepulcro. Se cree que fue empleado para representaciones teatralizadas de la pasión durante la Semana Santa. Se cree que fue empleado para representaciones teatralizadas de la pasión durante la Semana Santa. Dejamos esta joya del románico, cercana al acueducto, para adentrarnos en otras joyas de Segovia.